Así, despacito, 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 no, 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 no me salgas con cosas, hijo de su madre Hola como están habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Darksiders War Mastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, llegamos a este sitio que no me acuerdo como se llama Pero el asunto es que esta minado por esas bocas hambrientas que si les golpeo, pues se caen Bueno, no se caen, sino que como que se quedan dormidas por un rato, ¿no? Entonces, esta cosa la voy a tener que llevar a algún sitio No estoy seguro de adónde, pero mi intuición me hace pensar en que el lugar al que la tengo que llevar es Es que prácticamente podría ser debajo de cualquiera de esas cosas Pero bueno, lo iremos averiguando poco a poco Ahorita por lo pronto hay que empujarla hacia acá Y cuando llegamos debajo de esta boca, se la traga Y para que la suelte, tengo que meterle uno, así Para yo poderla seguir empujando, ¿no? Algo así Oh, sorpresa Oh, sorpresa No la puedo llevar hacia abajo, yo creí Habría jurado que la podía aventar más abajo, pero al parecer no es así Entonces voy a tener que regresarla otra vez hacia donde está esa boca Y colgar Ah, que la fregada Ya no me alcancé a colgar ¡Suelta la cochinada! Que primero me tengo que colgar yo, no agarras la onda, ¿verdad? Es por aquí Ahora sí ¡Levántala! Suben 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 Ándale, ya ves, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Y estando aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente Ah, sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo resultó como lo tenía planeado! ¡Ay, carajo! ¿Y qué es esto? A ver Es una boca No, es este Una cronósfera Para ralentizar el tiempo ¿Pero para qué quiero ralentizar el tiempo ahorita? Tengo que averiguarlo No lo voy a poder averiguar Si no le meto Oh, creo que ya sé Creo que ya sé cómo le voy a hacer para ralentizar el tiempo Bueno Vamos a meterle uno Así Y ya que le metimos un buen Una buena ralentización Ahm ¿Hay bombas allá arriba? Pero no sé exactamente para qué sirvan Necesito sacar energía de algún lugar para encender esas cosas A ver, ¿qué pasa si me bajo aquí? ¿Me muero? ¿Viene el gusano por mí? ¿No? Pues no viene el gusano por mí Así que bueno Voy a agarrar este cobre Si yo puedo bajar hacia este sitio Entonces ¿Para qué necesito ralentizar el tiempo? Para averiguarlo voy a tener que seguir avanzando Porque Si no Voy a tener otra forma de saberlo Si trato de pasar por aquí me tragan ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Claro! Ya sabía que me iban a tragar por pasar por ahí Tal vez sea para eso, ¿eh? Tal vez el tiempo lo tengo que ralentizar para ese... Para entrar por ese sitio No veo otra razón por la que lo ocuparía Así que lo vamos a hacer ahorita Ahorita, permítanme Primero acabo de ver aquí un fragmento de vida Que lo necesito urgentemente Con urgencia Así es Urgentemente Con urgencia Y eso se ve importante Y se ve que es algo que todavía no puedo utilizar Escucho al gusano, ¿eh? El gusano está demasiado cerca En algún lado está No quiero averiguarlo ahorita Porque sé que No puedo pelear contra el gusano Eh... A estas alturas Necesito Seguir avanzando un poquito más Tal vez necesite una habilidad extra Para poder pelear contra el señor gusano Así que ahorita por lo pronto Vamos a hacer lo siguiente Le disparamos a la cochinada esa Nos colgamos aquí O sea, vamos a regresar por... Bueno, de hecho no, ¿eh? De hecho, no Lo único que necesito hacer es esto Sacar el shuriken Lo lanzo para allá Y que me traiga el tiempo Eso es Eso es Eso es Qué bonito, ¿eh? ¿Quién te quiere? Tiempo ralentizado ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Ahora me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Sí Alcancé No puedo creerlo No puedo creer que lo haya logrado ¡Ah! 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 Señores Así es como se tenía que hacer este asunto Pero ahora ya llegaron estas cosas Que parecen ángeles Que me estuvieron diciendo Diciendo ustedes en los comentarios Que son ángeles caídos Y... Sí Lo más probable es que sí lo sean Lo más probable es que sí lo sean Así que Habrá que partírselas Por malos Por malvados Eso Vas para arriba Uno Dos Tres Y... Eso ¡Ah! ¡Ah! Bien Así es como funciona esto Así Vas para arriba Uno Dos Tres ¡Ah! Bien Uno Dos ¡Ah! ¡Ah! Uno Dos Tres Voy contando Voy contando los espadazos Que doy Porque Necesito hacer ese como Para poder deshacerme De estos mendigos ángeles Locos Le cortamos las alas A este Terminamos destrozando A este ¡Ahí vas! Bien Se acabó ¡Ah! ¡Pelas! Se murieron todos Chirrias Pelas Monitos Chirrias Pelas Ahora el asunto Es ¿Para qué carambas es esto? Bueno Para subir aquí Claro Sí Para eso es Ven Les digo que necesito conseguir una habilidad extra ¡Uy! 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 Tembló demasiado feo ahí ¿Se dieron cuenta? No me digas que hay un gusano gigante aquí en el agua Porque si me da miedo Si hay un gusano gigante abajo del agua Si me da miedo Creo que sí, ¿eh? Escucho música fea Y tenebrosa Y normalmente la música fea y tenebrosa No, de hecho ya se quitó Nada más fue como para meterme un susto Esa música nada más fue como para meterme un sustito rápido Y luego ya Ya se fue ¡Ah! Más bien la música es por los peces estos locos Bueno No pasa nada Salimos del agua Nos colgamos por acá ¡Uh! Yo solamente espero el momento de pelear contra ese gusano, ¿eh? En cualquier momento En cualquier... Momento ¿A dónde tengo que ir? A ver, voy a checar el mapa Porque dice que tengo que llegar hacia ese punto Y la única forma de llegar allá es dando la vuelta Por aquí Por aquí, claro Porque si toco la arena Si se me ocurre por un instante Tocar esa arena Estoy totalmente perdido ¡Uy! Salió un hombre Salió un demonio con un machetote Con un hacha gigante Medieval No, no pasa nada No es como que yo le tenga miedo, ¿no? No es como que Epsilon le tenga miedo a un mono con machete, ¿no? Mucho menos a uno que trae machete, ¿no? ¡Ándele! ¡Eso! ¡Vengo! ¡Uy! ¡Vas para arriba otra vez! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! Pelea El... Me gusta como pelea ¡Uh! ¡Eh! Tranquilos, ¿eh? No empiecen de violento ¡Uy! Tenía que salir una señora de esas Bueno ¡Oh! ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Pero por qué no te cubres, mono? ¡Uy! Saqué mal el... Saqué mal la cosa esta Bueno Vamos a reventarnos primero a la señora Primero a la señora Es la que podría darme... Es la que podría darme problemas Pero... Son demasiado... Demasiado certeras en sus golpes Estas monas Demasiado certeras son en sus golpes Así que primero tendré que deshacerme de este Ya Basta Basta de esto Ya me aburrí Ya me aburrí Vamos a deshacernos de estos... De estas cochinadas De una vez Y ya voy por esta Directamente Directamente sobre ella ¡Ándele! ¡No señora! ¡No! ¡No señora mala! ¡Señor! ¡Páque la pregada! Hay una... Hay un cofre con vida ahí Igual no estaría de más agarrarlo ya Pero... Quiero esperarme Quiero esperarme Porque de todos modos Ya sé que me van a bajar más vida Así que... ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya viene el grandote! ¡Ya viene el tremendo mastodonte ese! Y acaban de salir más Y acaban de salir más No puede ser No puedo creer que hayan salido más de estos ¡Ande! ¡Uno, dos! ¡Ande! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Hija de su madre! Ya sabía que algo así iba a ser Ya sabía que algo así iba a ser Esa señora ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Mueres tú también? ¡Ahí está! ¡No! ¡Señora! ¡No me pegue! ¡Por poquito lo alcancé a esquivar, eh! ¡Lo alcancé a esquivar por poco! ¡Uy! ¡Me lleva! ¡Ay! ¡Joder, su madre! ¡Pero qué buen machetote me metió! ¡Qué buen machetazo! ¡Ay! ¡Joder, su madre! ¡Ya me van a matar! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos al cofre! ¡Ya! Esto Se está poniendo crítico Así que es momento de utilizar el cofre este Y vamos a matar a esto ¡Uf! ¡Uf! Si no me hubiera cubrido Si no me hubiese cubierto en ese momento No, la contaba A esta me la voy a... Es que son demasiado escurridizas estas monas Demasiado Demasiado para mi gusto Demasiado Demasiado escurridizas ¡Ya mueras, señora! Bien ¡Bien! Bien Ahí va Una menos Vamos por la otra Vamos por la otra No crea que se va a escapar, eh No crea que se va a escapar ¡Ah! ¡Fregada esta! Vamos ¡Vamos! Bien No me atinó No me atinó por lo menos No me... No le pude bloquear el ataque Pero por lo menos No me atinó La parte... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se murió? ¡Mta! Tampoco aguantó en la cosa esa Y ni siquiera tuve que utilizar mi... Forma de caos Ni siquiera me obligaron a utilizar la forma del caos No Cada vez se van haciendo más No, es que ya tengo un montón de barras de vida, eh Si no fuera porque en el capítulo pasado conseguimos una barra de vida extra No la habría contado Ahora aquí hay una cadena No me sirve de nada esa cadena Tengo que seguir avanzando por aquí para dar la vuelta completa Se acaba de autoguardar la partida Lo que significa que, claro Vienen más enemigos para acá ¡Más enemigos para eso! ¿Eh? No me digas que te vas a caer, guerra ¡No! No te puedes caer tan fácil Bien, bien Un muérete Partido a la mitad Cómo me encanta la espada de guerra, eh Es un arma No es que... No es que no me gusten las guadañas de muerte De hecho Creo que aún así me siguen gustando más las guadañas O sea, no esta que trae guerra Sino la que tiene muerte en el Darksiders 2 ¡Ay! No puedo creerlo Eso fue trampa Ya, aquí no hay nada que yo pueda hacer Ya me cargó ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué carajos es lo que acaba de suceder? Ahora resulta que uno no puede hacer sus combos locos Con calma Y con tranquilidad Porque si los haces Llega un gusano Y te come Ahora los tengo que hacer con cuidado Porque no puedo darme el lujo De volverme a caer otra vez, eh Vamos, tranquilo Tranquilo, guerra Tranquilo Tranquilo Tranquilo, hombre Ya no los agarres Porque Por andarlos agarrando Tú sales perdiendo Ahí va Eso Ya Lo logré Quedan unos más allá adelante Pero ahí estoy seguro Creo que ahí No corro peligro alguno Vamos Bien Bien Muerto Uno menos Otro menos Ah, mira, maté al de atrás Y sin querer Y en esta zona ya está despejada Puedo seguir avanzando Ah, en serio Que qué coraje me da Que me haya caído Por culpa De una animación mal hecha Si es por aquí Si es por aquí Uy Uy Algo malo Se cerró el camino Me lleva Me lleva Se acaba de cerrar el camino ¿Eso qué significa? ¿Acaso? Ya no puedo regresar No, no, no Eso significa que ya no voy a poder regresar A menos que encuentre Un portal de esos de Bulgrin Si encontrase un portal de esos de Bulgrin Creo que Con ese puedo regresar al principio Bueno, más adelante saldrá, ¿no? La forma de volver Ahorita me tengo que enfrentar A un gusano gigante De cuatro kilómetros de largo Y está justo ahí ¿Será que ya es el momento De pelear contra él? ¿Será acaso Este el momento De enfrentarme al gusanote? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí Por lo que alcanzo a ver Ya es la hora A ver Tengo que encontrar un sitio Por el cual trepar Por el cual me pueda trepar Porque en cuanto yo pise aquí ¿Ven? Lo que les digo En cuanto piso ahí Sale el mugroso gusano ese Tengo que esperar a que se vaya Pues a ver Voy a avanzar hacia acá Vamos, tranquilo, tranquilo, guerra Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí Creo que aquí el gusanito ese No te puede hacer nada Bien Como que el gusano Ya comienzo a comprender Como que el gusano Siente las pisadas, ¿no? Entonces Estando sobre la madera No siente mis pisadas Por lo tanto No sabe en qué lugar estoy No se percata de mi presencia Tengo que esperar a que se aleje Y ya que se vaya para allá Comenzaré a caminar Así Despacito, despacito, despacito No, 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 no No me salgas con cosas ¡Ah, hijo de su madre! Me comió otra vez Entonces, ¿cómo carajos voy a llegar allá? Creo Que yo debería ir cargando Una cronosfera Precisamente Para este tipo de situaciones ¿No? Para cuando venga el señor gusanito Porque sí Sí se ve que se ocupa Se ve que sí se ocupa A ver Si no pude llegar a esa de allá Pues mucho menos voy a llegar A la de acá Se supone que esta está más cerca La de la izquierda Está más cerca que la de la derecha Supongo yo Sí Lo alcanzo a ver claramente Que está más cerca Entonces voy a tener que utilizar Otra estrategia ¡Tenga gusano! Ay, ni siquiera le da la cosa a esta ¿No hay una cronosfera por aquí? ¿No? No la hay No la hay No me puedo confiar de la cronosfera Porque no hay ninguna Entonces Voy Este es el momento, ¿eh? Este es el momento Este es el momento Este es el momento Este es el momento No me digas que llega No me digas que llega No me digas que llega No No llegó Uy, me acabo de salvar Bien, bien, bien La cosa es medir el tiempo Bien Bien Lo voy descifrando poco a poco Vete gusano Vete Vete Justo cuando se va de aquel lado Es el momento perfecto Para irnos de acá Irnos de aquí Irnos de aquí ¡No! ¡No! Estuve cerca No puedo creerlo Me doy cuenta de que el gusano Siempre Siempre Hace el mismo recorrido Entonces Voy a tratar de hacerlo En cuanto pase por aquí Observen En cuanto él pase por aquí Se oculta Bajo la tierra Y en ese momento Yo voy a correr Hacia este lado Esperando Que dé la vuelta De aquel lado Y ¡Llegó! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Por fin! ¡Lo logré! Lo hice que pasara por debajo De la cosa esta Y creo que el plan funcionó Creo que esta vez Para poder pasarme al otro Voy a tener que esperar A que se vaya de aquel lado Esta vez La estrategia cambia ¿No? Creo yo Creo yo Que si es así Creo yo Que si es así Creo yo Que si es así ¡Corre! 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 ¡Corre guerra! ¡Rápido! 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 ¡Bien! 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 ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No puedo creerlo! Ya solamente me falta Una Y dos Llegar a la puerta Y sería todo Hay que esperar a que se largue A que se vaya Lo más Lejos posible Y esperar el momento Oportuno Creo que no se va a ir Creo que no se va a ir Hasta No Si se fue 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 Y ahora que se ha ido Ahora que se ha ido Puedo venir ¡Puedo venir! ¡Rápido! ¡Ahí está! Lo logré Lo logré Ahora solo tengo que llegar ahí Eso es todo Guerra Es lo único Que te pido Llega Hasta esa puerta Por favor ¡Llega! 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 Lo logras Lo logras Lo logras Si lo logras Hijo mío ¡Lo logras! ¡Uy! ¡Uy! Lo logró Por nada Por nada Por nada No sé que intento es este Creo que es el quinto intento O el sexto Algo así Uf Pero bueno Lo logramos a fin de cuentas Es que hay que agarrarle la medida Al mendigo gusano ¿Eh? Porque si no le agarras la medida Esto nunca funciona Esto nunca va a funcionar Aquí no hay gusano Aquí no hay gusano Lo que hay es como una puerta ¿Será como una trampa de gusanos esto acaso? ¿O qué? Bueno el asunto es que vienen ahí unos cuantos demonios A quererme ¿Diz que matar? Diz que tienen ganas de matarme estos monos ¿Cómo ven? Ahí se le metió un mendigo guantazo Un guantazo Pero bien dado ¿Eh? Pero bien dado ¡Anda mono! ¡Anda! Bien Bonito Mato Que bonito Es cuando mato A tantos monos Como estos Que se meten En mi vida privada ¡Oma! ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Otro menos? Bien Partido a la mitad Y solo quedas tú compadre Ni modo Ni modo Te tocó la última partida ¿Vienen más acaso? ¡Ay no! Tenía que venir uno de los grandotes ¿Verdad? Tenía que llegar Uno de los grandototes A quererme ¡Uy! ¡Pero vienen dos! ¡Pero vienen dos! No puedo Ok 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 La cosa se podría complicar Más de lo esperado Bien No pasa nada No pasa Absolutamente nada Yo mato a uno Y del otro me tengo que deshacer ¡Uy! Este me va a dar un arma Necesito esa arma ¡Oh! Pero que buena Macaniza Me está metiendo este mono ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes guerra! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya se acabó! ¡Ya! ¡Dame tu arma! Ahora mismo Que la necesito Para matar a un gusano Con esto mato gusanos ¿No? Por favor díganme Que con esto Espero que sí Espero que sí Cañón de fragmentación Dispara fragmentos Dentados Si dice dentados Que se incrustan en la superficie Y se explotan Al activarlos Pulsa RT Para disparar un fragmento Y pulsa LT Para detonarlo ¡Órale! Disparas Me gusta Me gusta De hecho me acuerdo Que en el Darksiders 2 También guerra usa uno como este Un arma igualita a esta Que primero disparas Y luego lo detonas Primero disparas Luego detonas ¡Bien! Dejamos el arma Para agarrar esto de aquí Y para agarrar la vida también Que buena falta me hace La necesito con urgencia Nos la llevamos Y creo que es todo lo que hay aquí en los alrededores ¿No? Creo que sí ¿Eh? Creo que sí Creo que sí Detonamos los dos Y ya es todo Podemos avanzar Hacia aquel sitio Ahora parezco salido de Gears of War Dense cuenta A este me lo reviento Vamos a darle así unos cuantos Puedo disparar un buen ¿Eh? Puedo disparar un buen de balas Ahí vas Adiós No Pero los hago calabaza En un rato No puedo creerlo Esta es el arma que necesito Para destrozar a los gusanos Ya me queda claro De hecho yo se los dije en el capítulo anterior Que por la figura del gusano Y todo lo que tenía En su armadura Se me figuraba que para derrotarlo Iba a necesitar explosivos Iba a necesitar bombitas Y aquí están Esto es justo Lo que yo necesitaba ¡Oh! Y me explotan a mí mismo ¡Me explotan a mí mismo! ¡Deja de darme a mí, mono! Que no vayas que aquí yo soy el héroe No puedo creerlo Me caí Salto 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 No te atores, mono Salto ¿Qué? Ok, guardando Salto Salto Oh, ya llegó otro Con su pistolita Y destrozó el puente Destrozó el puente Para que yo no pueda volver A regresar Nunca Jamás Nunca jamás Ya Adiós Para eso me servías, mono Para ¡Ay, carajo! ¿Estos de dónde salieron? ¿Ustedes de dónde salieron, compadres? ¿Ya? ¿Son todos? ¿Escuchó algo? Falta, falta Claro Esto no iba a ser tan sencillo, ¿verdad? Esto no iba... ¿Ya? Bueno, ese sigue vivo Toma Uno más Y tomen ustedes Toma Con esta arma está facilísimo, eh Ojalá pudiera llevarme esta arma para todos lados Pero creo que el juego sería demasiado aburrido Por una vez en la vida te ponen Como el más poderoso del juego Gracias a estas armas Locas Te ponen como el más poderoso del juego ¡Uy! ¡Ay, carajo! Y no me digas que me vas a tirar, eh No me digas que se te va a... ¡Ugh! Ok No pasa nada Vamos a alejarnos de aquí Vamos a darle un montón de explosivos a este mono Y ya Se murió ¿Es todo? Es todo Faltan Faltan más Pero ¿por qué siguen llegando? ¿Este qué va a hacer? ¿Algo va a hacer? Ah... ¿Va a abrir el puente? Ah, mira, gracias Gracias, mono Es justo lo que yo necesitaba Lo único malo Es que están apareciendo un montón de tipos con armas Un montón de tipos con armas Tengo que reventarme a ese de ahí Primero Primero, antes que todo Reventarse a uno Y todos los demás Irán cayendo poco a poco Poco a poco Poco a poco Bien ¿Este se muere? Bien Bien Muerto 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 Le falta nada Le falta nada ¿Listo? Se murió Esquivando, eh Esquivando Y disparando No, estos monos No saben No saben con quién se metieron Monos ¿Qué pasó ahí? ¿Ya me lo reventé? Ese era el último Ja, ja Ya Se quedó solo El pobrecito idiota De la Del puente Se quedó solo Y vienen más De hecho vienen por millares, eh Ahí van Muéranse todos Así como Como van cayendo Se van muriendo Dense cuenta Yo solo tengo que dejar clavadas Allá las bombas Y justo cuando pasan Toma 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 Muertos 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 por todos lados Muertos everywhere Muertos everywhere Listo Se acabó Puedo soltar esta arma Nada más para agarrar Uno de los tantos cofres de vida Que hay en los alrededores Mueran Desgraciados Ya Ya Basta, eh No anden de chistositos Nada más porque tengo un arma No crean que no la puedo soltar Para partirle sus hermosas caras Muere Uno, dos Tres Uno Dos Adiós Se cayó al barranco Bien Así me gusta Cuando se caen al barranco Para que sufran Para que sufran Como se debe Aparecen demasiados monos, eh Hordas Y hordas de enemigos Apareciendo por todos lados Muerto Bien Ah, que la fregada No te digo No te digo con estos Y casi me caigo No me digas que me caí No No me alcancé a caer Por poco Y me caí, eh Un poquito más Y si me hubiera caído Bueno, cruzando el puente Estoy a salvo Bien, aquí ya estoy a salvo Todos estos explotan Uno menos Bien Otro Ahm Otro Ahí está Muerto Se acabó, ¿no? Esta vez sí se acabó Esta vez sí se terminó Agarramos este cofre Y Ah, que la fregada No No se ha terminado Esto nunca Se va a terminar No sé de dónde sale Tanto méndigo demonio Yo sé que del infierno Pero Pero, ¿por qué aquí? Este no es el infierno Dejen de salir monos Descansen en paz ya Caray, ¿tú qué andas haciendo ahí? Ese mono estaba ahí atorado Ni siquiera pudo pasar El pobre infeliz Subo Subo Tranquilo Relajado Relajado Y tranquilo Tranquilo Y relajado Bien Bien Ni siquiera lo dejo que caiga Bien Otro menos Adiós Hola ¿Quién más? ¿Quién más? Uy Uno por atrás Ya sabía que me iban a llegar por atrás estos monos ¿Se acabó? Se acabó ¡Ay! Me caí Ajá Aquí me caí Porque hay un puente roto Eso significa que no puedo utilizar No me puedo llevar el arma Eso es lo único que significa No me puedo llevar esta arma más adelante Qué lástima Yo pensé que ya de aquí me iba directo a matar al gusano gigante Pero al parecer no es así Tengo que seguir avanzando hacia algún lugar No sé todavía Qué rumbo llevo Todavía no sé Dónde va a terminar esto Pero de que tarde o temprano sale el gusano En algún momento va a aparecer ¿Otro gusano? No me digas No me digas ¿Eh? ¡Ay! Sí, sí, claro Van a soltar un gusano Ojalá me den un arma de esas Ojalá se les ocurra darme un arma de esas Por favor ¡Por favor! ¡Tigan misericordia! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¿Y por qué carambas trae un caballo? Que se parece al mío Digo, no es el mío Pero se parece ¿Por qué carambas trae un caballo? Y su triste caballo se parece al mío ¿Por qué? ¡Ya! ¡Ah, carajo! ¡Fuero! ¡Ajá! Lo que tú digas, mono Lo que tú digas Sigue, sigue confiando en tu propia fuerza Que yo Aquí Te tengo preparada una sorpresita ¿Qué le pasó? ¿Ya gané? ¡Ah! Ya le hablaste a tus amigos Juega limpio, mono ¿Por qué tienen que ser tan cobardes? ¿Por qué tienen que ser tan cobarde? El señor este Como para no pelear por sí mismo Hijos de su madre Poco a poco Poco a poco Están agotando mi paciencia Poco a poquito Poco a poquito Están agotando mi paciencia Y cuando se acabe No quedará más guerra bueno No, no, no No quedará más guerra bueno Solo el guerra malo Y violento Y agresivo Y Masacrado Persíguelo, shuriken Bien El shuriken se encarga del de allá Mientras yo me encargo del de aquí Bien, se acabó ¡Ah, que la fregada! Sigues de chistosito, ¿no? Sigues de payaso, ¿no, mono? ¡Toma! ¿Te gusta mi shuriken o qué? ¿Te gusta mi shuriken o qué? Ahí está un guadañazo Necesito darle más golpes Le estoy dando muy pocos Bien, bien Y esquivar cuando él pegue también Necesito esquivar cuando él golpee Ahí está, se acabó ¡Ah! ¡Pobre baboso! Ya se murió ¿Qué? ¿Lo agarro? ¿Lo pateo? ¿Qué carajos hago? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Más encaballados! Ok, vamos a darle un shurikenazo Ahí va Bien Bien Este Es el primero del que me voy a deshacer Y tú ¡Ah, carajo! Por la espalda es trampa, monos Por la espalda Es una vil trampa ¡Hijo de su madre! Bien Aquí Agarramos este Bien Lleguenle, lleguenle Lleguenle, lleguenle ¡Ahí vas! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡No sabe! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí estás! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Solo quedas tú, monito! ¡Ay! ¡Qué lástima me das, eh! ¡Qué lástima me das! ¡Ya muérete! ¡Uy! ¡Uno más y me muero! ¡Uno más y me muero! ¡Hay que tener cuidado con eso! ¡Uno más! ¡Uno más! Bien Ya sabía que me iba a dar un espadazo, eh Agarramos vida por este lado ¡Uy! Brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca ¡Shuriken! ¡Toma! Con esto se muere ¡No! No, no le hizo ni cosquillas el Shuriken ¡Esto! ¡Se acabó! Ese era el último, ¿no? ¡Ese era el último, díganme! ¡Uy! ¡Uy! Acaba de llegar uno más grandote todavía ¡Dos grandotes! ¡Y un montón de chiquitos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, mira! ¡Se matan entre ellos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por mí está muy chévere eso, eh! ¡Me encanta que se maten entre ellos! ¡Porque me ahorran un trabajo! ¡Que no tienes una idea! ¡Ah, carabas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta, eh! ¡Basta! ¡No saben! ¡No saben en el problema! ¡Que se acaban de meter monos! ¡No tienes ni la menor idea! ¡Me hicieron enojar! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No me gusta! ¡No me gusta requerir a esto! ¡Pero cuando me hacen enojar! ¡Me hacen enojar y se acabó! ¡Simplemente! ¡Simplemente! ¡Lo cortamos! ¡Una manita! ¡No tengo manita! ¡Porque la tengo desconchabadita! ¡Y tampoco tengo cuello al parecer! ¡Y me da vida! ¡Justo lo que necesitaba en este punto! ¡Matamos! 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 ¡Y a este también! ¡Mira pulas partidas a la mitad! ¡Y eso es todo! ¿Quién más viene? ¿Quién más va a venir? ¿Quién más? ¿Qué? ¿Falta alguien? ¿Queda alguien aquí listo para preparar? ¿Preparado para pelear? ¿Nadie? Se están enojando, eh. ¡Alguien! Están invocando estos monos. Ya se volvieron todos lurias. Están vueltos locos. Y ese... Perdóname, hijo mío, pero ese... ¡Es mi caballo! ¡Ese es mi maldito caballo! ¿Qué haces con él? No, no puedo creerlo. No deberías tú estar utilizando mi caballo, eh. Me decepcionas, Gilete. Pareces bastante pequeño desde aquí arriba. Tienes que mirar cuando te asesine. Veamos cómo te mueves, Gilete. Solo con tus dos piernas. Ese es mi caballo que yo sepa, ¿no? ¿O será que mi caballo es otro? No sé. Se parece a mi caballo. ¡Eso! Empezamos bien, eh. Hasta me quedé callado concentrándome para leer los movimientos del rival, como siempre. Es buena técnica. Leer los movimientos del rival. ¿Ven? Te los digo. Muy buena técnica. Eso se lo recomendaría yo siempre. Que hicieran eso. ¿Qué hace? ¿Qué caramba se está haciendo? ¡Uy, mira, saco! Como un meteoro o algo así. ¡Andele eso, pengo! Uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! Pero qué tremenda macaniza le estoy metiendo. ¡No tienes! Él piensa que puede meterse conmigo nada más porque tiene un caballo. Hazme el favor. Cree que puede pelear contra mí nada más porque tiene un caballo. ¿Por qué crees que me dicen jinete? ¿Tú por qué crees que a mí me llaman jinete? ¡Uy! ¡Uy! Sé controlar muy bien a los que andan sobre caballo, ¿sabes? ¡Bien! ¡Uy! ¡Nada! Sabe usar la espada bastante bien. Tengo que reconocerlo. Que se sabe defender muy bien el mono este. ¡Nada! ¡Ah, qué chamaco este! ¡Ah, qué chamaco! Sí, di lo que quieras. Pero no puedes contra mí. ¡Uy! 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 ¡Ja, ja! ¡Jole! ¿Por qué lanza tantos de esos? ¡Uy! ¡Ay, carajo! No puedo creerlo. Me bajó una buena cantidad de vida. Nada más con dos mendigos espadazos voy a ir por vida. Porque ya vimos que de un espadazo me bajó una barra entera. Así que... Vamos aquí. Bien. Ahora sí. Ahora sí me siento confiado. ¡De partírsela! ¡De partírsela! ¡De partírsela! ¡No! ¡No hagas eso, guerra! Eso. Esquívale todo. ¡Bien! ¡Perfecto! De hecho, creo que agarré... Pude haberlo hecho sin... Sin agarrar la barra esa de vida. ¡Ja, ja! Pude haberlo hecho sin el cofre. ¡Uy! 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 Mira, dejó el puro tronquito del mono ahí. Sin piernas. Se hubiera llevado su espada. Te lo hubieras llevado, guerra. Ya la regaste. ¡Ja, ja! No, la mía es más poderosa, la verdad. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, caballo? ¿Qué te pasa, caballo? No me digas que sale de abajo del suelo. ¿Qué le pasa al caballo? ¡Oh! Sí, sale del suelo. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Está violento. Está violento el caballo. No sé por qué, pero está violento. ¿Qué? Pero... ¿Qué? No puedo hacerle nada al caballo. ¿Qué es que estás haciendo? ¡Es mi caballo! ¡Esa cosa se ha vuelto loca! ¡Mátala! Quiere que lo monte. ¡Ja, ja! No, me está dando una buena tranquisa. ¡Ya basta! ¡Acaba con él! Ruina. No pelearé contigo. ¡Es mi caballo! ¡Se los dije! ¡Es ruina! ¡Estúpido! Te ordeno que acabes con esa plaga. ¿Y si me niego? ¿Vas a asesinarme? Creo que me arriesgaré. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito mi caballo! ¿Quién lo quiere tanto, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío! ¡Completamente mío! Y sobre mi caballo soy invencible. ¿Le van a entrar de veras, monos? ¿No te estás divirtiendo? ¿Van a atreverse a querer pelear contra mí? ¿Cuando vieron que ya estoy completo? Estoy sobre mi caballo y aún así se... ¡Qué retrasados mentales están, eh! Guerra y Ruina vuelven a estar juntos. Mientras está montado sobre Ruina, los ataques de espada se vuelven muy potentes. Pulsa LB y RB para invocar, despedir a Ruina. ¿Sí? Igual que en Darksiders 2. ¡Exactamente igual! ¡Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Uh, uh, uh! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, no sé. A lo mejor hay una cinemática después de esto. Así que no estaría de más checarlo. Probablemente haya alguna cinemática. Oye, el caballo de guerra no hace esto, eh. ¿No hace ese ataque meteórico cuando inviste a los enemigos? Bueno, no que yo recuerde. A lo mejor sí, pero creo yo que no. Oh, y algo va a aparecer. Ya se abrió la puerta. ¡Se abrió la puerta! Ahora... Tu pequeña reunión me conmueve. Nos podemos ir ya. Esa bestia asquerosa puede ser tu única manera de encontrar a Stygian. ¿Por qué no puedo golpear ya? No entiendo. ¿Por qué ya no quiere pegar el... Méndigo... ¡Guerra! ¡Dales espadazos, guerra! Eso, ¿así qué te cuesta? De pronto ya no quiere golpear, eh. Y no sé por qué. Pero de pronto... No golpea. ¿Ya? Ese era el último enemigo, ¿no? Sí. Creo que sí. Ahora sí. Hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren... De cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Yo me despido. Y no sé por qué se está lagueando el juego ahorita. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Hombre, caballo. Tranquilo, Ruina. Tranquilo. Es un buen caballo. Un muy buen caballo eres. Ja, ja, ja. Míralo. Pasito, 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 pasito. Pasito, pasito. Ea, 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 ea. Ea, ea. Pasito, pasito, pasito. El pasito de guerra. Cuenta, cuenta, Ruina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira cómo baila. 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 Gracias.